Otra forma de hackeo se registra entre los poblanos, ya que a partir de un mensaje de WhatsApp se invita a abrir un link para dar seguimiento a la entrega de supuesta paquetería. Pues yo creo que sí es muy fácil de darse cuenta de que no es tu paquetería, ¿sabes? Porque no te mandan el código. El modus operandi de los ciberdelincuentes consiste en aprovechar la inocencia de los usuarios. Hemos tenido hasta ahorita 18 casos de este tipo, de los cuales afortunadamente y a su vez desafortunadamente dos cayeron en este tipo de situaciones. Sin embargo, algo que también hicimos fue todo un apoyo por parte de la policía cibernética, por medio del 911, ¿para qué? Para poder dar una con los responsables de esto, pero más allá de eso, recuperar también los números telefónicos. Ante ello, la policía cibernética informó a través del área de comunicación social que para inhibir la comisión de actividades ilícitas, como extorsión, fraude o robo de información, se solicita activar la verificación de dos pasos. No compartir el código de verificación y evitar ingresar a links desconocidos. En caso de ser víctima de robo de cuenta de WhatsApp, avisar a familiares y amigos sobre lo ocurrido, desinstalar y cargar nuevamente la aplicación, ingresar datos para generar un bloqueo temporal y enviar un correo electrónico al soporte de la cuenta. Con imágenes de Giovanni Jiménez, Beto Castillo, Fuerza Informativa Azteca.